Ya quieres terminar y al otro regresar. Yo sé que eso no es normal, pero, pero yo te quiero así. Yo este instrumento lo vengo planeando hace un año, tres meses. He ido sacando, metiendo canciones nuevas, sacando y metiendo hasta llegar al punto que digo, ok, me gusta porque trae para todos los sabores, para todos los colores. Viene salsa, viene molero, viene ranchera, viene balada, viene hasta vallenato, le metimos cumbia, viene country. Y te platico qué pasó con este disco. Nosotros usualmente tenemos una manera de trabajar para que no se desaprovechen los temas y que la gente pueda escucharlos. Hay ciertos modos de llamar la atención. Uno de los modos más usuales es sacarle videos a los temas, aunque no sean sencillos, tal como lo es Ayayay. Se me olvidó sencillo, es un tema para redes. Entonces nosotros hemos trabajado así durante los dos discos. Y este tercer disco, si nosotros lo lanzábamos en estos tipos, pues muchos temas muy buenos se iban a perder. Lo que decidimos decir, porque la única manera que yo puedo darle amor a mis fans y hacer que pasen un ratito bueno escuchándome música dentro de todo lo malo, pues es entregándole música. Entonces optamos para no malgastar el disco y que tuviera todo lo necesario para que la gente tuviera la atención y pueda escuchar y disfrutar los temas. Repartimos el disco en dos partes. Salen siete canciones. Bueno, ya salieron dos, pero este disco lleva siete canciones, que sale ya este 29 de mayo. Y en septiembre ya vamos a sacar la otra parte del disco, que pues como te digo, ahí es un disco de 14 temas, simplemente lo partimos dos y a eso se le llama un EP, como un mini disco. Yo empecé a tatuarme a los 18 años y cuando empecé la música pues tenía 17, entonces literalmente llevo tres años de carrera, por lo tanto a mí me conocieron pues con el común. Literalmente salí, yo surgí a las redes sociales, así me quedé un rato, ya después por el proceso de crecer tanto como artísticamente, como ser humano, pues ya yo siempre había soñado con redes de tatuajes y pues llevo varios, me acabo de hacer uno que es el de Ahora, que tiene un nombre muy especial, que lleva el nombre del álbum de mi disco, que está aquí, me dejé llevar, que creo que es uno de los que más me ha dolido y pues sabes, es como narrar su historia. Yo me lo puse en el cuello porque es lo más, es uno de los orgullos más grandes que tengo en la vida, de platicar que literalmente la gente fue la que me hizo. Y yo salí de redes sociales. Pues yo la verdad y con todo respeto, respeto las ideales y mentalidad de todo mundo, pero yo no podría cobrar un concierto mío si es por internet, sabes, no. Yo no haría eso porque siento que si están pagando algo los fans, porque realmente van a ir a ver un show completo, un show entero. Y yo personalmente a mí sí se me haría como algo grosero hacer algo así. A ver quién se apiara de mí. Ay, ay, ay. Ay, 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 dolor.